¡Suscríbete al canal! Apareció un semental que bailaba hermoso y detrás de ellos apareció el mudo Y cuando parecía que todo iba a malir sal, éste les perdonó la vida y se hicieron amigos Pero inesperadamente, cuando éste se fue, nuestro queridísimo Juan desapareció de repente Veamos cómo continúa esta épica historia Lo voy a llamar a este gato ahí donde anda Hola compa Hola compa ¿Dónde anda loco? Acá estamos, compa, todo es río Hola compa, no pasa nada, compa Nos vemos compa Acá hay algo raro, loco Vamos, calo ¡Eh, Ramón! ¿Qué querés? ¡Eh, gato! ¿Lo viste a Juan? Y a mí qué carajo me importa, Juan Bueno, gato ¿Lo viste a Juan, loco? Es importante, es un compa No me importa, Juan Guacho, voy a alta carnada en la calle Agarrá, dale, vamos Vamos a tirar cortes Y porque no tengo bici, compa Estoy a pata Guacho, date vuelta y mirá lo que está allá Mirá Loco, mirá, allá hay uno regalado No, macho, viene ahí Vamos a aprovechar, loco Vamos a aprovechar la movida, loco ¡Eh, gato! Agachá la cabeza, dale, gato Dale, mirá para abajo Mirá para abajo, dale, dale, gato Tomá, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, gato Dale, dale, gato Dale, dale, dale Corré, corre, volá Volá, volá, volá Volá, volá No te quiero volver a ver, eh Esto le recabió ese logro Más ahí que no impresionamos a la billetera, güey Más, igual no tenía pinta de tenedita Para la pintaba dulce, que sí, ¿no? Sí, puede ser Mientras tanto Juan, yo te voy a llevar al camino del Señor Te voy a liberar de todo mal Porque Dios es bondadoso y perdona Queda tomar manau Ese es nuestro pastor Manau, la manau Tranquilo, Juan, te voy a llevar Te voy a llevar al camino del Señor ¡Cállate! ¡La madre del mudo! ¡La madre del mudo! ¡La madre del mudo! ¡Cállate! ¡Se convirtió el caballo! ¡Cállate! ¡Cállate! Te voy a liberar de todo mal No me vas a liberar nada Yo voy a tomar manau ¡Este ya está endemoniado! ¡No, estoy endemoniado! ¡Estoy endemoniado! ¡Te voy a llevar! ¡No te voy a llevar! ¡Tranquilo! ¡Manau y el corre que quiero! ¡Este está poseído! Tranquilo ¡Está poseído! ¡Necesito un exorcismo urgente! ¡Manau y el fleco! ¡Lo voy a llevar! ¡Ese no es Juancito! ¡Gato! Te voy a llevar al camino del Señor ¿Qué? ¡Juan! ¡Vamos! Me rompe la ola ¡Agua bendita! ¡Entra! 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 ¡Vamos! ¡Gato! ¡Cubrime! ¡Cubrime! Cuando quieras vos si querés vamos a tirar unos cortes pero no vos sos de bondi ¡Gato! ¡Dale! ¡Cubrime! ¡No! Cuando quieras tiramos unos cortes ¡Me voy solo! ¡Eh! ¡Juancito! ¡Sal Satanás! ¡Sal demonio! ¡Ah! ¡Solo quiero matar! ¡Manao! ¡Manao! ¡Muy freca! ¡No tiene remedio Dios! ¡Sal! ¡Sal Satanás! ¡Sal! ¡Quiero matar! ¿Salió? ¡Sí! ¡No te creo! ¡Sal Dios! ¡No te creo! ¡Sal Dios! ¡Sal Satanás! ¡Más! ¡Sal Satanás! ¡Salió! 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 ¡Eh! ¡Degenerado! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Suelta a mi compa! ¿Cómo quieres que continúe esta épica historia? ¿Recibirá el disparo del turro? ¡O aparecerá el poder de José Cristo! ¡No te olvides de votar! ¡No te olvides de votar! Además de suscribirte a Dunmanaos te recordamos que puedes encontrar a Aaron Roman en Spotify y escuchar su último sencillo Mal Viaje También te recomendamos buscar y suscribirte al canal de Aaron Roman en Youtube para que puedas escuchar sus últimos temas con el video oficial V otra B Igual no se nota ¡Muchas gracias! ¡Suscríbanse! Sí, la voz de fondo soy yo, Mariano Y siempre hago voces Pero nadie me da bola Y nadie me sigue en Instagram Los odio